Nena, negra consentida Mira, mi hermano lo brilla, ella de mi vida, yo solo por ti Nena, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar Mira, en mi pecho amante, estaré gozante de felicidad Nena, negra consentida, negra de mi vida, quien te quiere a ti Nena, negra dolorida, negra de mi vida, yo solo por ti Nena, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar Mira, en mi pecho amante, estaré gozante de felicidad Nena, negra consentida, negra de mi vida, quien te quiere a ti Nena, negra consentida, negra de mi vida, quien te quiere a ti Mira, en mi pecho amante, estaré gozante de felicidad Mira, en mi pecho amante, estaré gozante de felicidad Mira, en mi pecho amante, estaré gozante de felicidad Gracias.